Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Geografía de España. Una vez repasadas las distintas unidades del relieve español a partir de la meseta, vamos a dedicar los dos próximos vídeos a repasar las características del relieve de los dos archipiélagos españoles. Empezaremos con el archipiélago de las Islas Baleares, cuyo relieve está asociado íntimamente al de la península ibérica en cuanto a estructura y evolución geológica, así como en lo que se refiere a la naturaleza de la litología de los materiales que componen este archipiélago. En primer lugar daremos unas pinceladas generales sobre el archipiélago balear, para pasar posteriormente a analizar el relieve de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Por último realizaremos un breve recorrido por las formas del relieve costero de este archipiélago. Hemos de decir en primer lugar que nos encontramos ante un territorio de algo menos de 5.000 kilómetros cuadrados, que se extiende desde el nivel del mar hasta los 1.445 metros de altura que se alcanzan en el Puig Mayor, en la Sierra Mallorquina de Tramontana. En el Cabo de la Nau los relieves peninsulares se adentran en el Mediterráneo para emerger nuevamente las Baleares, de ahí que el relieve de estas islas presente unas características semejantes a las que vemos por ejemplo en las Béticas, una circunstancia que se repite en la práctica totalidad del archipiélago, salvo en la isla de Menorca, parte de la cual está vinculada desde un punto de vista geológico con la cordillera costero catalán. Vamos a distinguir dos grupos de islas e islotes en el archipiélago balear. Por una parte las islas llamadas Gimnesias formadas por Mallorca, Menorca y Cabrera como islas más importantes, así como por un conjunto de islotes entre los que destaca Dragonera, Conejera o la Isla del Aire. El término procede del griego y es el nombre que daban a los habitantes de las islas pueblo al que denominaban Gimnetas. El otro grupo de islas es el de las Pitiusas, un término también procedente del griego que significa lugar donde abundan los pinos. Las islas principales son Ibiza y Formentera y los islotes más destacados son Tagomago, Espalmador, Esvedra, Espardel. En el mapa podéis ver los dos grupos de islas a los que antes hacíamos referencia. Por lo que respecta a la isla de Mallorca, el relieve de la mayor isla del archipiélago se organiza en torno a tres unidades, dos cadenas montañosas y una de presión central que se sitúa entre ellas. La primera de las unidades es la Sierra de Tramontana. Discurre al norte de la isla y se trata de una alineación de aspecto abrupto de materiales calizos que caen directamente al mar, dando lugar a una costa muy acantilada. En el sureste de la isla discurre la Sierra de Levante. Lo hace de una forma paralela a la costa con dirección noreste-suroeste. Sus relieves continúan en las islas del archipiélago de Cabrera. Este macizo forma una pequeña península y al igual que la Sierra de Tramontana, se trata de un macizo calizo en el que dominan las formas kársticas. Entre ambas sierras se sitúa el Pla, la unidad de relieve más grande pues ocupa todo el centro de la isla. Se trata de una gran llanura en la que predominan margas, arcillas, sobre una caliza que aflora en los bordes costeros. La depresión acaba en bahías como La Palma, Ollensa y Alcudí. Por lo que respecta a la isla de Menorca, es una isla muy baja, en la que predomina la horizontalidad y en la que se distinguen dos sectores bien diferenciados. El Mistjor, mediodía, en el sur, con una fisonomía de rocas calizas y arcillas de las eras secundaria y terciaria respectivamente. Una zona, como decimos, muy horizontal, ligeramente basculada hacia el suroeste. La zona norte de la isla, denominada Tramontana, se vincula geológicamente con la cordillera costero-catalana. Presenta formas muy erosionadas y una estructura organizada en fallas. Aquí se encuentran las máximas altitudes de la isla. En las pitiusas, destacan, como señalábamos con anterioridad, las islas de Ibiza y Formentera. Ambas reproducen, a pequeña escala, las unidades del relieve mallorquino. En el caso de Ibiza, pese a su escasa altitud máxima, presenta un aspecto abrupto. Destacan los relieves calizos en el norte y en el sur de la isla. Unidos por un pasillo central llano formado por materiales cuaternarios, predominantemente terra rosa. Un suelo arcilloso originado a partir de la disolución de las rocas calizas en un contexto climático cálido con un periodo de sequedad muy marcado. La isla de Formentera es una isla muy plana, en la cual podemos distinguir dos plataformas estructurales. Una al este, la mola, y otra al oeste de dicha isla. Por lo que se refiere al relieve costero, este presenta una amplia variedad de formas, como por ejemplo, cabos, muy pronunciados algunos de ellos, como el cabo Formentor en Mallorca o el cabo Caballería en Menorca. Bahías, como las anteriormente mencionadas de Alcudia, de Palma, de Poyensa o la bahía de Pormani en Ibiza. Albuferas como la de Alcudia y Poyensa en Mallorca. Acantilados o costas muy abruptas, allí donde las montañas llegan directamente al mar, como sucede en el norte de Mallorca y también en Menorca. Playas, algunas de ellas arenosas y largas en zonas de costa baja. Y calas en la desembocadura de algunos de los torrentes del archipiélago. Para ilustrar esta breve síntesis del relieve de las Islas Baleares, os sugiero las siguientes imágenes. La primera imagen es del interior de la isla de Mallorca, en este caso, por tanto, de un sector, una zona de El Pla o de Iber. Se trata de una zona llana, a depresión de relieve muy suave, ocupada, entre otros usos, por actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería. La siguiente imagen nos ofrece una vista de la isla de Menorca desde la cima del Monte Toro. En esta otra imagen vemos parte de las dos bahías situadas en el noreste de la isla de Mallorca, en concreto, la bahía de Poyensa y parte, como digo, de la bahía de Alcudi. A continuación tenéis una imagen del Puig Mayor, el pico más elevado, la cima más elevada de todas las islas Baleares. Precisamente en esa zona de la isla se encuentra el Cabo Formentor. Como podéis observar, estamos en una zona de costa acantilada, en la cual la Sierra de Tramontana se introduce de manera abrupta en el Mediterráneo. Concluye aquí el repaso al relieve del archipiélago Balear, un relieve con muchas conexiones con la península, variado en cuanto a su forma, pese a la modesta dimensión del territorio. Nos vemos próximamente para explicar la originalidad del archipiélago canario con sus variadas formas de relieve volcánico. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!